Más que me paga una viera en el río, y más que me paga una surcha en el monte. ¡Uy! 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 ¡No me púa! ¡No me púa! La pobre león era río, la pobre león era al molino, la pobre león era al horno. ¡Oh, la pobre león era río! ¡Mátalame! ¡Esta de las que vuelven no hay salvación, padre! ¡Una zoga y un árbol! ¡Una zoga y un árbol! ¡Sana ahí! ¡Sana! ¿Y quién dirá que se volvió nervioso, eh? ¡El perro! ¡El perro me volvió! ¡El perro! ¡Eh! ¡Contigo, don Matío! ¡Dime que ve! ¡Venga, dime! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y esa me quede! ¡Sino una nieve! ¡Cachachá! ¡Mira, mira! ¡Muerta me caiga! ¡Sino una trucha! ¡Cachachá! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Papuester! ¡¡Muchas, coñales! ¡Muchas! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios! ¡Ayy! ¡Muchas, coñales! ¡Ay, qué preciosa Betoña! ¡Miren! ¡Miren los sabores de la carrera! ¡Una vieja en el río! ¡Una vieja en el río!